Kilómetros y más kilómetros de circulación en un solo sentido, baches, roturas, obstáculos de diversa índole, caracterizan en estos momentos a la primera parte de la maxipista Mazatlán Culiacán. Se trata de uno de los periodos de reparación que no han podido ser atendidos o que no han podido ser resueltos en los plazos que se estableció la constructora y que sin embargo no impiden que los usuarios paguen completo el peaje que ha sido fijado para una autopista que en teoría permite correr a 110 kilómetros por hora, permite llegar en menos de dos horas a Culiacán y que sin embargo está limitada en varios de sus tramos a una velocidad máxima de 30 kilómetros y que además no tiene vigilancia de ningún tipo. Son las ventajas nos dicen de las vías modernas que están a disposición de la seguridad de la sociedad, sin embargo en este caso no se advierte ni modernidad ni ventaja alguna.